En homenaje a las víctimas directas de la represión, a las y los asesinados, víctimas de secuestro, prisión arbitraria, torturas, exilio, apatridia, confiscación y violación de derechos humanos que resisten con estoxismo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Suscribimos la presente proclama reiterando nuestro inquebrantable compromiso de seguir luchando por la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua. La resistencia del pueblo de Nicaragua expresada en una sola demanda, que se vayan, está vigente. La dictadura Ortega Murillo, en su afán totalitario, ha demolido el Estado de Derecho y puesto bajo su férreo control a las instituciones públicas, ha ilegalizado a las organizaciones políticas, desmantelando a las organizaciones de sociedad civil y organizaciones comunitarias de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Han confiscado a las universidades, poniendo al frente de ellas a personajes sumisos y adyectos que participando de la gigantesca corrupción, quieren callar y doblegar la voluntad del pueblo de Nicaragua. No lo lograrán. Han desatado una sistemática persecución a la Iglesia Católica, incluyendo el encarcelamiento y destierro de sacerdotes, y la prohibición de actividades religiosas, así como el hecho dantesco de mantener a más de 130 personas presas políticas en sus mazmorras, incluyendo los 10 presos políticos que llevan más de 3.550 días injustamente detenidos. El pueblo nicaragüense ha sido forzado por la dictadura a realizar enormes sacrificios para enfrentar los altos índices de pobreza, el deterioro de los servicios públicos de salud, el desempleo, el empleo precario, los bajos salarios y el alto costo de la canasta básica que afectan a la mayoría de los hogares del país. Miles de nicaragüenses se han visto obligados a buscar en otros países el sustento para sus familias. Las remesas, que en el año 2023 fueron de casi 5 mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos, Costa Rica y otros países, presentan el principal sustento para los hogares pobres. Es el trabajo duro de las y los emigrantes y no la dictadura, el amortiguador de la pobreza. 316 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad y confiscados en abierta violación a la Constitución. El éxodo provocado por la dictadura alcanza el 10% de la población total, incluyendo a más de 440 mil nicaragüenses que han solicitado refugio en otros países, en donde enfrentan múltiples dificultades socioeconómicas agravadas por los obstáculos institucionales para el otorgamiento del refugio. En especial, hacemos un llamado a las autoridades costarricenses, al Tribunal Administrativo Migratorio, a brindar refugio político a Reinaldo Picado Miranda, impidiendo de esa manera la extradición de este perseguido político. Instamos a las autoridades a poner en primer lugar el respeto a los derechos humanos de las víctimas de la persecución política del régimen de Ortega y Murillo. Las y los campesinos y productores de alimentos enfrentan las leóninas tasas de interés bancario, el alza permanente de precios de los insumos agropecuarios, las arbitrarias medidas impositivas, la destrucción indiscriminada de recursos naturales y el asedio de bandas delincuenciales que operan en el campo. La antisoberana ley del canal interoceánico continúa siendo un peligro que se cierne sobre la vida en el campo. El pueblo cristiano se ha visto perseguido o encarcelado por practicar su fe, enfrentando con dignidad el ultraje a sus creencias religiosas, la represión a sus sacerdotes y pastores, la mordaza a la prédica, la prohibición a las procesiones, el espionaje en sus templos y el desprecio de los valores religiosos por parte de la dictadura. El pueblo enfrenta el cínico adoctrinamiento de la enseñanza pública para imponer una falsa narrativa que presenta a la pareja Ortega Murillo como los nuevos héroes de la patria e imponer la bandera rojinegra por encima de los símbolos de la patria. Docentes víctimas de la vigilancia y el chantaje para obligarles a repetir las mentiras del régimen y a vigilar a las y los estudiantes o que son despedidos sin derecho a las prestaciones que establece la ley. Las y los heroicos estudiantes nicaragüenses que han sido expulsados de sus carreras, así como a quienes la dictadura les ha quitado su derecho a una educación de calidad con rigor científico y universal y que ahora son obligados a corear las consignas y portar símbolos del partido. Las familias propietarias de las micro, pequeñas y medianas empresas quienes se enfrentan a una insostenible carga impositiva que en muchos casos les ha obligado a cerrar sus empresas. El pueblo que sufre las consecuencias de la falta de una política integral de prevención de accidentes de tránsito que solo en el año 2023 se cobró la vida de más de mil nicaragüenses y el cobro arbitrario de multas de tránsito. Las niñas, adolescentes y mujeres que sufren el flagelo de la violencia patriarcal que solo en el año 2023 cobró la vida de más de 72 mujeres en un contexto de tolerancia e impunidad por parte de la dictadura. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe que sufren cada día la invasión y el despojo de sus territorios y el asesinato de sus líderes y la vulneración de sus propias formas de organización como la complicidad de políticos locales aliados de la dictadura. Las y los trabajadores de empresas de zona franca cuyos derechos laborales son violentados incluyendo el derecho a la organización sindical. Comerciantes de los mercados obligados a pagar intereses usureros por parte de los prestamistas. Trabajadoras y trabajadores del Estado que están harto de ser instrumentalizados por la dictadura espiados, maltratados, chantajeados, amenazados por los secretarios políticos y falsos representantes sindicales obligados a pagar un porcentaje de sus salarios para el partido criminal. Los hombres y mujeres honestos que integran las filas del ejército y la policía repudian en silencio los vejámenes de sus jefes y ven con indignación como la oficialidad superior se enriquece con negocios ilícitos y derrochan los recursos mal habido. Las bases de los partidos que han sido utilizadas y traicionadas por las cúpulas que ven como funcionarios corruptos se enriquecen a la sombra del poder que los protege. Estos empobrecidos militantes son testigos del derroche sin límite de los recursos públicos a mano de los hijos e hijas de la dictadura y sus cómplices. El pueblo nicaragüense que con independencia de sus adhesiones ideológicas religiosas y partidarias y su pertenencia étnica o socioeconómica resiste activamente a la sistemática represión y violación de derechos humanos perpetrada por la dictadura Ortega Murillo apoyada por la corrupta cúpula militar y policial y contando con el silencio cómplice de algunos poderes fácticos. A seis años del abril patriótico reiteramos que seguiremos luchando hasta lograr que la dictadura criminal corrupta y mafiosa se vea obligada a abandonar el poder. El espíritu de abril que unió en una sola voz a la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está vivo dándonos la fuerza necesaria para continuar resistiendo enfrentando los desafíos que nos impone la represión dentro del país y las dificultades del exilio. Abril continúa vivo cuando promovemos un espíritu de acción unitaria y de esperanza seguro que más temprano que tarde saldremos de esta dictadura y volveremos a reunirnos como nación para construir una democracia firme duradera y próspera. La dictadura Ortega Murillo solo ofrece dolor cárcel exilio y miseria. Con la dictadura el pueblo de Nicaragua no tiene futuro el futuro es del pueblo. ¡Viva la resistencia heroica del pueblo de Nicaragua! ¡Viva! La dictadura será derrotada nicaragüenses dignos y dignas en todos los rincones de nuestra amada patria y en el mundo abril es nuestro abril abril es esperanza San José Costa Rica 16 de abril del año 2024 24 No Pero